bueno pues en esta categoría todavía no conocen eso que hacemos nosotros de darle el crack del partido al futbolista que hemos que consideramos que dentro del mismo es el más destacado tú te vas a llevar el primero ya tenemos el premio cuando empiece la temporada ya nos iremos metiendo en faena lástima de ese cabezazo verdad bueno lo primero muchas gracias y bueno el cabezazo buen centro de david ahí el segundo palo e intentado picarla abajo que pena que haya dado en el palo y como hemos hablado con jack haya salido para afuera y no le haya caído para poderla empujar pero bueno creo que las sensaciones son bastante buenas contra un rival pues bueno que sabemos todo la calidad que tiene quizás se salió en la primera mitad con un poco de como que faltaba una marcha por me imagino sería por la entidad de rival pero en la segunda parte ya os habéis soltado habéis tenido varias ocasiones claras nos decía el míster que es un equipo que necesita mucho de engranaje porque hay mucha gente nueva desde dentro como está viendo esta pretemporada de la balona bueno como tú dices creo que hemos ido de menos a más al final creo que cada vez nos vamos conociendo más se está creando un ambiente muy bueno en el vestuario que creo que eso va a ser súper importante para para lo que viene entonces bueno creo que estamos muy contentos creo que esta debe de ser la línea no nos podemos ahora tampoco ni venir arriba ni el otro día pues de málaga venirnos abajo pero que hemos corregido los errores y ya está creo que esa es la línea se siente la presión del vestuario de lo que se le pide de lo que se espera de la balona este año bueno creo que todos los que hemos venido aquí sabemos que venimos con esta presión que creo que sabe llevarla bien yo creo que tenemos que estar junto con el público y el público con nosotros y creo que lo sacaremos junto adelante seguro señor alberto fuente muchísimas gracias enhorabuena por el partido que te han marcado y te debo una que ya haremos muchas gracias